Hola a todos. Mirar esta adoración de los pastores de Juan Bautista Maino es mirar una felicitación de Navidad tantas veces recibida y admirada y curiosamente desconocida. Maino fue un monje dominico que vivió en Toledo en el siglo XVII y que salvo alguna excepción nunca firmó sus obras. Es uno de los grandes maestros del barroco español pero el escaso número de ellas unas 40 y la vida que llevó desprovista de toda fama hizo que durante años estuviera olvidado. Será en una exposición conmemorativa en 2009 cuando salgan a la luz tantas obras populares a el de vidas. Nace en Pastrana, Guadalajara en 1581 y muere en Madrid en el convento de Santo Tomás, actual parroquia de Santa Cruz, en 1649. Su madre, Ana de Figueredo, era una noble portuguesa que estaba al servicio de la princesa de Éboli. Su padre era un milanés de pavía, comerciante en tapicerías que distribuía por Europa lo que se fabricaba en Pastrana. Esta ciudad tenía el privilegio de tejer sedas y paños para la nobleza. Juan Bautista tenía por ello un conocimiento extraordinario de tapices, terciopelos y brocados, telas que había tocado con sus manos y que en sus pinturas están representadas de un modo magistral. Cuando tiene 20 años, su padre se lo lleva a Italia y allí completa su formación siendo primero discípulo de Gentileschi, del que heredará la brillante de los colores y la elocuencia de los gestos de Guido Reni y finalmente de Aníbal Carracci. Regresa a Pastrana ocho años después, donde pintará su primera obra, Una trinidad para el convento carmelita de la ciudad. Meses después se instala en Toledo porque el convento de San Pedro Mártir quiere un retablo de considerables dimensiones para su iglesia, cuyo motivo principal serán las cuatro pascuas sobre la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su gloriosa resurrección. Firma el contrato comprometiéndose a terminarlo en el plazo de ocho meses, pero en ese tiempo sentirá la llamada de Dios e ingresará en este convento dominico a los 32 años. Estudioso de Teología y Filosofía, sólo pintará, según dice en una carta, cuando se lo permite el prior. Dos años después termina el retablo que causará en Toledo una gran expectación. Incluso el propio rey Felipe III lo visitó, gustándole tanto que meses después lo nombra profesor de dibujo de su hijo, el futuro Felipe IV. López de Vega habló de él elogiosamente y de esta época hay un retrato de Maíno que sale del taller del greco y que se encuentra en el Museo del Prado, junto a esta adoración de la que hablamos. Pocos meses después pintará otra adoración que se encuentra en el Museo del Hermitage y que es bastante similar. En una de las visitas al Palacio Real conoce y traba amistad con Velázquez y con Alonso Cano. Juntamente decorará en el Salón de Reinos y Maíno pintará una obra llena de enigmas titulada La recuperación de la Bahía de Brasil, que narra una gesta de la Armada Española y que podéis ver también en el Prado. El autorretrato que se hizo al final de su vida y que se encuentra en el Museo Asmolin de Oxford fue uno de los más celebrados en la exposición del 2009. Esta adoración de los pastores o natividad del Señor, la adoración de los magos o epifanía, la resurrección y pentecostés son las llamadas cuatro pascuas y junto a otros seis lienzos menores completan el retablo. Además del tamaño de los lienzos de las cuatro pascuas, el retablo contaba con otra dificultad añadida y es que las obras tenían que ejecutarse alrededor de una tabla central, que podéis ver en la foto, con un relieve tallado representando el martirio de San Pedro de Verona, a quien estaba dedicada la Iglesia. Y arriba del todo, las dos pinturas que representan a Santo Domingo y a Santa Catalina de Siena tuvieron que adaptarse a los huecos laterales que deja el grupo escultónico de la crucifixión, también existente en el convento y que había que conservar. Y pese a todos estos condicionamientos, Maíno supo sacar una obra magnífica. Las diez pinturas permanecieron juntas hasta 1836, fecha que con motivo de la desamortización eclesiástica pasaron al Museo de la Trinidad y de allí al Museo del Prado. Para mí, las más personales de Maíno son la adoración de los pastores y la adoración de los magos, que podéis ver juntas en el Museo. Visita que os recomiendo porque ambas obras tienen un realismo tan extraordinario que siempre acaparan la atención. En la adoración de los pastores vemos un estallido de color y una multitud de personajes maravillosamente definidos y que siguen el relato que el evangelista Lucas en el capítulo 2.15 hace de este hecho. Los pastores se decían unos a otros, vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al recién nacido, acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño y todos los que les escuchaban quedaban admirados de cuanto decían los pastores y volvieron a Labán y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Maíno ha hecho una composición vertical con la imagen de la Sagrada Familia en el centro, encima el coro de los ángeles que cantan y que parecen querer bajar a tocar al niño, y debajo los pastores que en diferentes actitudes conforman la escena. A la derecha de María hay un pastor mayor que mira maravillado al niño Jesús. Con su mano rugosa sujeta el cuerno de un carnero y con la otra parece sujetarse el corazón acelerado mientras mira esta extraordinaria visión. Y los pastores jóvenes son chicos de la calle que tumbados tocan la flauta o preparan un corderillo para ofrecérselo. Y hay hasta unos ratones que bailan alegres bajo las maderas del suelo. Todo está pintado con un sorprendente detallismo, pero es sin duda en los tres personajes centrales donde Maíno muestra todo su arte. Mirad la belleza y delicadeza del rostro y manos de María, la ternura que emana del rostro y del gesto de José, el niño que parece hablar con los pastores. Toda la escena invita a la contemplación. La Virgen es una joven bellísima vestida de rojo y azul con el rostro ligeramente ladeado y que junta las delicadas manos en un gesto de amor y adoración. José es un hombre rudo, joven, con el rostro en penumbra que se inclina sobre el niño y sujetándole la manita le besa el brazo con arrobamiento. ¿Quién de nosotras no se ha comido a besos el bracito de su bebé? ¿Quién no se ha conmovido ante el milagro de la vida y se ha quedado absorto, casi en adoración diría yo, contemplando a ese hijo, a ese nieto, con toda la ternura que el ser humano es capaz de sentir? Y es ahora, besando el diminuto pie de este bebé que está conmigo, cuando puedo mover estos tiernos afectos hasta aquel niño Dios que cada Navidad nace en Belén y llenarme de tanta gratitud como soy capaz. Y pienso, mirando a María y a José, que nuestro Creador, pudiendo hacerse hombre en cualquier circunstancia, ha elegido ser un niño con un padre y una madre y así no perderse los mejores sentimientos que alberga el corazón humano.